Ya hay gente que está preguntando y que obvio, nosotros entendemos la finalidad un poco de la piscina tiene que ver con toda la rehabilitación y bueno, la gente necesita físicamente volver a la actividad acuática. El tema es que bueno, nosotros a partir de la decisión que se tomó oportunamente nos agarró la pandemia, mejor dicho nos agarró la cuarentena lo cual nos retrasó en principio las obras porque durante los dos primeros meses casi no podíamos tener la empresa constructora que se iba a dedicar a hacer eso. Pero en realidad después las obras se comenzaron, la pileta ya está en las condiciones que corresponde, solamente ahora están trabajando en lo que es el divisorio que es mampostería, que eso también es muy rápido, o sea que eso en realidad no es la traba para la no apertura de la pileta. O sea, nosotros tenemos casi finalizadas las obras y la pileta quedó preciosa y la verdad que las dimensiones son muy buenas, o sea no ha quedado pequeña ni incómoda. El tema pasa de que estamos circunscriptos en medidas, o sea si bien a nivel provincia de Santa Fe existen determinadas exenciones, de hecho hay piscinas que han abierto con determinados protocolos muy restrictivos, además costosos, porque todos los elementos para poder abrir y que de alguna manera el fluido de gente, o sea el movimiento de gente siempre es sumamente reducido, es sumamente costoso, desde las alfombras, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que nosotros no es nuestro único servicio, nosotros tenemos el centro de día, que hoy por hoy estamos en cuarentena a nivel nacional, o sea es sumamente estricto, no nos olvidemos que todavía en Buenos Aires siguen con la fase 1 y nosotros si bien no estamos en el mismo momento estamos recibiendo las mismas normativas, así que la pileta por otro lado es un medio que desde nuestra institución, por lo menos los criterios que tenemos nosotros sanitarios con muy buen fundamento, sería una de las, digamos, de las últimas aperturas frente a esta pandemia. Si bien hay piscinas en otras localidades que no la han cerrado o que la han dejado, nosotros acá, por lo menos todo lo que es nuestra asesoría sanitaria, nos dice que actuar con responsabilidad significa tener las puertas cerradas y esperar. Porque recordemos que todas aquellas personas que necesitan el servicio de rehabilitación, como quienes acuden al centro de día, tienen un grado de ser personas con mayor riesgo que cualquier otra persona y es por eso que se decide cuidar también la salud de aquellos que quieran concurrir. Sí, por supuesto, aparte es una normativa, es una normativa, sabemos muy bien que los niños no podrían concurrir, o sea que de alguna manera nosotros queremos hacer algo responsable, es una, hoy por hoy la institución tiene las puertas abiertas, estamos trabajando de manera presencial en todo lo que es rehabilitación, el centro de rehabilitación. Esta manera presencial, tenemos acá un personal, la jornada completa, midiendo temperatura, controlando el aseo permanente, o sea, nosotros estamos dentro de lo que se nos puede habilitar, lo vamos haciendo progresivamente. Pero esa es la palabra, progresivamente. Entendemos la ansiedad de todos, de hecho yo también lo padezco, no por la pileta, pero también hago actividades físicas que tuve que suspender por una cuestión de prevención, de ser conscientes y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Hacer las cosas bien, progresivamente, y bueno, entendemos que bueno, no hay muchas posibilidades, en julio directamente está descartada, agosto, nosotros desde lo que es el servicio de centro de día, que es lo que más nos preocupa, porque si bien hay gente que físicamente necesita la rehabilitación, los concurrentes de aquí más aún, que bien nosotros si bien tratamos de hacer toda una propuesta domiciliaria, propuestas de tutorías, nunca es lo mismo. Por lo cual entonces, bueno, lamentablemente por hoy, nosotros la pileta no está en condiciones de ser reabierta. Volviendo al tema de la obra y dejando al margen esta cuestión de la pandemia y por la cual no va a estar abierta en los próximos meses. Decías que están en la etapa final de la obra, aproximadamente, ¿cuándo creerían que podría estar terminada? Bueno, nosotros en realidad también quiero dar tranquilidad a la población, porque bueno, estuvo muy preocupada cuando, y que te digo, gracias a Dios que tomamos esa decisión oportunamente, porque bueno, sabemos los ingresos son cada vez más restringidos, los gastos son cada vez más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. La obra ya está, la pileta ya se cortó, ya está perfecta, no se rajó, no se rompió, llenamos de arena, está con agua, está preciosa, pintada. Solamente nos falta la mapostería, que es un poco la que dividiría la parte que se trató de achicar. O sea que está en condiciones óptimas, nosotros creemos que en 15 días y ya estaría. Es una obra que demandó una inversión de mucho dinero para la institución, o se buscó justamente, como mencionabas en la nota anterior que realizamos, buscar la manera más económica, tanto para el mantenimiento como para su realización. Absolutamente, la verdad que lo que se invirtió y eso que no lo hicimos todo en forma inmediata, porque bueno, hubo aumentos y todo, no fue una inversión exagerada para nada, al contrario, yo te soy sincera, no tengo la competencia de darte números porque no estoy en esa área, pero fueron con fondos de nuestra institución, o sea que no sé si llegamos a 300 mil pesos, o sea fue una cosa que para nosotros es la solución. Sinceramente, tener las boletas de los insumos a cero en el momento justo, porque hoy por hoy estamos con riesgos de no poder pagar los honorarios de los profesionales, porque las obras sociales, especialmente la provincial, como es IAPOS, que todo el mundo sabe, estamos en débitos muy altos, en desfasajes de pagos, estamos en una situación muy compleja. Por lo cual, bueno, no solamente no se pudo ajustar aumento en los honorarios de los profesionales, que es nuestra prioridad, nunca, están cobrando lo mismo del año pasado, sino que está realmente peligrando la posibilidad de que se le pueda pagar el sueldo completo. Así que eso es la prioridad hoy. Y nuestro hogar, nuestro hogar, que gracias a Dios la construcción se fue continuando, porque lo hacen un par de personas constructores que están dentro de la obra. Y bueno, también quiero agradecer enormemente, enormemente a la comunidad toda, porque bueno, sacamos nuestro bono, justo lo de la pileta, justo la cuarentena, dijimos no vamos a vender nada, y bueno, chicos, quedan 20 números de los mil. O sea que estamos recontra, re bien, porque aparte la gente no tiene recursos, tuvo que restringir un montón de cosas por toda esta inactividad. Así que bueno, como siempre, la gente responde al set y nos apoya. Así que ahí va a quedar casi un millón doscientos mil pesos, que también va de lleno y de una a nuestro hogar.